Continuamos en esta noche y ahora vamos a las últimas noticias de las elecciones en Ecuador realizadas el domingo pasado en las que el candidato opositor Guillermo Lazo continúa demandando un recuento de votos mientras el Consejo Nacional Electoral ha dado como ganador al candidato oficialista Lenín Moreno. Y para analizar a fondo las implicaciones de la elección ecuatoriana nos contactamos via Skype con el doctor Simón Pachano, politólogo, investigador de FLAXO, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, quien se encuentra en Quito, Ecuador. Buenas noches Simón, gracias por estar en esta noche. Buenas noches, Carlos Fernando, gracias. ¿Qué está pasando en este momento en Ecuador? ¿Lenín Moreno ya es oficialmente el ganador o se hará un recuento de votos como demanda el candidato opositor Guillermo Lazo? En la tarde de hoy el presidente del Consejo Nacional Electoral dio una rueda de prensa en la que dijo que los resultados son definitivos, pero que podría hacerse no un recuento general, pero sí una, digamos, atender las peticiones o las impugnaciones que existan de parte de la candidatura de Guillermo Lazo. Por lo tanto, yo creo que estamos frente a un hecho consumado. Me parece que es muy poco probable que se llegue a impugnar la cantidad de votos que separan a las dos candidaturas según el Consejo Electoral. ¿Existe alguna evidencia de que se hayan producido graves anomalías, irregularidades o algo parecido a un fraude electoral? Hay algunas evidencias, pero no en la magnitud que sería necesario para revertir el resultado. Hay evidencias de algunas actas inconsistentes, de algunos cambios de los porcentajes que se le atribuye al porcentaje de Guillermo Lazo a Lenín Moreno, pero son casos muy específicos que, como digo, no llegarían a alterar este resultado. Quizás es conveniente para la ciudadanía nicaragüense, que conoce de lejos este proceso, explicar que esta fue una elección que se veía ya desde antes como muy reñida, como muy competitiva, y la distancia entre ambos candidatos iba a ser muy pequeño. Esto se veía de acuerdo a las encuestas y por, digamos, los resultados de la primera vuelta. Por lo tanto, no es sorprendente que haya sido una... que haya habido este resultado tan cercano. Puede ser que haya habido irregularidades, sin duda eso, digamos, habrá que aclararlo por tiempo. Pero lo que me parece a mí más importante que eso es señalar que Ecuador está en este momento dividido en dos mitades, prácticamente. Eso creo que es un hecho importante que nos demuestra esta elección. Y esa división, prácticamente, podríamos decir, es entre correísmo y anticorreísmo. No es tanto un apoyo a Lenín Moreno, por un lado, y a Guillermo Razo, por otro, sino más bien este fenómeno que conocemos muy bien en muchos países de América Latina, que es el del caudillero. Un caudillo que divide en dos al país. Es eso, creo. ¿Cuál es el récord del Tribunal Electoral en Ecuador, en ese país dividido que estás describiendo? ¿Es una instancia independiente? ¿Gosa acaso de la confianza de la ciudadanía? Ahí está el problema, precisamente, respecto a la impugnación de los resultados. El Consejo Nacional Electoral, que es la máxima autoridad electoral, no infunde confianza. Y esto por una serie de razones. Una, porque el Consejo sistemáticamente ha impedido que se concreten iniciativas de consulta popular, o sea, de plebiscito, de referéndum, por parte de organizaciones sociales, o de fuerzas políticas de oposición. Y, en cambio, viabilizados las iniciativas que venían del lado del gobierno. Por otro lado, el Consejo está formado por personas que, en su totalidad, vienen del gobierno. Y que, en algunos de ellos, que han cumplido, digamos, los que anteriormente ejercieron esas funciones y las cumplieron, volvieron al gobierno inmediatamente. Esto, digamos, quiere decir que hay una especie de puertas giratorias entre el gobierno y la autoridad electoral, lo que genera desconfianza, por supuesto, en el resto de actores sociales y políticos. Ahí está el problema de esta elección, la falta de confianza en el organismo electoral. ¿Y qué dicen los observadores electorales internacionales sobre el resultado de esta elección? En la primera vuelta, creo yo, es una opinión personal. La observación electoral, sobre todo de la misión de la OEA, jugó un papel muy importante. Logró desactivar el problema que había en este momento y, digamos, apoyar al presidente del Consejo Electoral para que él dijera que sí hay segunda vuelta. Es decir, quisiera el anuncio que fue el que desactivó los problemas que ya se presentaron en la primera vuelta. Sin embargo, en esta segunda vuelta, creo yo que ellos más bien han hecho observaciones del carácter técnico del proceso y no tanto estos otros aspectos que son los más complicados y los que han generado los problemas que en este momento todavía tenemos. Estamos oyendo, mirando las manifestaciones, prácticamente en este momento ya no solamente alrededor del Consejo Electoral, sino en muchas calles y avenidas de aquí y del resto de ciudades electorales. ¿Existe algún riesgo de que se genere una situación de inestabilidad o eventualmente la oposición aceptará la presidencia de Lenín Moreno? Yo creo que va a terminar aceptando la presidencia después de varios días de convulsión, me parece a mí, pero esto va a dejar una secuela bastante, digamos, preocupante, que es un gobierno que de por sí va a ser muy débil y con esto va a tener menos legitimidad. Evidentemente el próximo gobierno va a ser un gobierno, digamos, que va a nacer con esta sospecha que aunque no fuera real, ya es una sospecha que le quita mucha legitimidad. ¿Qué significa políticamente la victoria de Lenín Moreno? ¿Es un triunfo del presidente Correa? Sí, en parte es un triunfo de él, pero vamos a ver qué pasa más adelante. Si es que Lenín Moreno se va a mantener dentro de la línea, digamos, establecida por el presidente Correa. Evidentemente, sin liderazgo de Correa, Lenín Moreno no habría apuntado en esta elección. Incluso en la primera vuelta, Rafael Correa casi no participó, cosa bastante extraña en él. Él participa siempre en todas las elecciones, aunque no sea candidato. Pero en la segunda vuelta, cuando él participó, es cuando logra sostenerle a Lenín Moreno. Si él no hubiera participado activamente en la segunda vuelta, yo estoy seguro de que habría sido otro el resultado. ¿Y cuál es el balance del legado económico y social de estos diez años de gobierno de Rafael Correa, de la llamada Revolución Ciudadana? El legado social puede decir que es una inversión relativamente positiva, una inversión en salud, en educación, básicamente en eso. Habrá que ver los resultados, son otra cosa, pero ha habido una inversión importante. Pero económicamente estamos en una crisis muy fuerte porque el gobierno desarrolló una, yo no quisiera llamarle una política económica, porque no hubo política económica, sino un modelo económico basado únicamente en la renta petrolera. Es decir, fue un modelo rentista, claramente, que permitía tener un alto gasto público, el cual en parte se usó, como digo antes, en educación, en salud, en infraestructura, en fin. Pero también un alto gasto en burocracia y en otros rubros, lo que significó que el momento en que cayeron los precios del petróleo, sobre todo a fines del año 2014, mediados del 2015, comenzó a sentirse una crisis muy grave, que el gobierno la ha enfrentado con deuda. Ese es el gran problema que hemos tenido en este último año y medio. En los últimos seis meses, hay prácticamente un endeudamiento de mil millones de dólares por mes. Digamos, es casi sistemático que cada mes ha habido un endeudamiento nuevo de alrededor de mil millones de dólares. Lo que significa que al próximo gobierno le deja una deuda enorme, una carga muy pesada, que además es una deuda en gran parte contraída con China, a intereses que prácticamente intuplican los intereses de la banca internacional o de los organismos multilaterales. Este es uno del problema fundamental que debe enfrentar el presidente, que será Lenín Moreno, y va a tener las manos atadas por dos razones. La una, porque va a tener muy poca apertura a los organismos multilaterales, que serían los que le permitirían abrir las puertas de la banca internacional, en fin, para lograr un financiamiento más adecuado y poder comprar esa deuda cara de China y reemplazarla por deuda barata. Y el segundo, la segunda atadura que tiene es las líneas rojas que le deja marcada Rafael Correa respecto a la política económica. Porque si Lenín Moreno llega a tomar una decisión como esta, que acabo de señalar, de dialogar con los organismos multilaterales, estaría rompiendo principios básicos y prácticamente un dogma de vida de Rafael Correa. Por lo tanto, él va a tener serios problemas en la conducción económica. A Moreno entonces le tocará gobernar en condiciones de mayores restricciones económicas. Significa esto que si decide adoptar medidas para lograr la estabilidad económica, podría entrar en contradicción con los lineamientos del expresidente Correa. Exactamente. Ahí entramos en, digamos, en una serie de hipótesis que podrían plantearse, ¿no? Si es que Lenín Moreno va a continuar por esa línea o va en algún momento a producirse una ruptura con Rafael Correa, ¿no? Con la línea de Rafael Correa y con Rafael Correa como persona. Esa es una incógnita, pero se está discutiendo. Es un punto, en este momento, más o menos mirando la experiencia colombiana de Juan Manuel Santos con respecto a Uribe, ¿no? Que Uribe lo puso a Juan Manuel Santos prácticamente como su sucesor y él tomó una vida propia, digamos, por cuerdas. No creo que esto se queda en un corto plazo con Lenín Moreno, pero sí es una posibilidad en un mediano. Moreno se presenta con un estilo diferente al del presidente Correa. ¿Es un asunto de forma o de sustancia? ¿Tiene capacidad de dialogar e intentar unir a ese país dividido? Sí, yo creo que es muy diferente. Me parece que Lenín Moreno, bueno, no tiene un liderazgo rápidamente, no es el líder que encienda a la gente y que tenga seguidores. Tiene un estilo de, digamos, de ser, de personalidad diferente, muy diferente al de Rafael Correa, aunque en la campaña, en la segunda vuelta, trató de mostrarse muy similar a Correa, confrontando, en fin, ¿no? Pero creo que eso fue más bien un recurso de campaña. Sí, él seguramente querrá diferenciarse en eso, pero yo no estoy seguro de que pueda hacerlo porque él va a heredar también todo el aparato corrista en términos de cuadros políticos, en términos de recursos políticos, y no creo que él pueda tener esta posibilidad de un diálogo muy amplio con otros sectores. Él va a tener fuertes restricciones, tiene un campo de acción muy limitado. Además, hay dos problemas adicionales, Carlos Fernando, a los que él va a enfrentarse. Uno es la heterogeneidad del movimiento político Alianza País, del partido, digamos, conformado por Rafael Correa. Es un movimiento político tremendamente heterogéneo. Está conformado por gente que viene desde la derecha, muy derecha, conservadora, y gente que viene desde la izquierda, desde la historia de la izquierda. Ahí hay distancias muy grandes y quien ha podido mantenerles unidos ha sido Rafael Correa con su liderazgo. Pero sin estar él, esto se va a disgregar, se va a fragmentar. Y yo no sé si van a mantenerse todos ellos dentro del gobierno. Yo creo que no. Yo creo que va a haber rupturas fuertes. Y el segundo, el segundo aspecto me parece muy importante y está ligado a esto, es el de las denuncias de corrupción. Es probable que la denuncia de Odebrecht toque a personas de muy alto nivel, ya sea por participación directa o por responsabilidad política. ¿Y el presidente Correa está afectado directamente por el escándalo de Odebrecht? Más que nada por responsabilidad política. Y el vicepresidente Gras también. No estoy diciendo que ellos estén involucrados, pero hay una responsabilidad política que puede afectarles y que puede incidir precisamente en el movimiento Alianza País en el sentido de profundizar las brechas porque habrá personas que no quieran cargar con ese fardo fuerte de la corrupción. ¿Y cuál será el rol futuro de Rafael Correa? ¿Seguirá siendo un factor de poder o va a retirarse por un tiempo como ha prometido? Él va a seguir presente de alguna manera. Él va a seguir incidiendo sobre la política ecuatoriana y precisamente ahí está la incógnita. Si es que va a influir determinantemente sobre Lenín Moreno o Lenín Moreno se va a sacudir y va a tenerlo a él como oposición, como el caso de Uribe en Colombia con respecto a Juan Manuel Santos. Entonces creo que él va a estar presente. Él ha dicho que se va a vivir en Bélgica, pero no creo que sea de las personas que se va a levantar en una mañana lluviosa de Bélgica a comprar un par de croissants y sentarse a leer el periódico. No, no, yo creo que no es de eso. Una última pregunta. Los últimos días de la campaña electoral coincidieron con la debacle que está viviendo el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. ¿Influyó esto de alguna forma en la elección? Venezuela fue un factor importante en toda la campaña, desde la primera vuelta y mucho más en la segunda porque coincidió con el golpe de estado de la Corte Suprema de Justicia. Evidentemente yo creo que eso inclinó o definió la votación de algunas personas en el último momento. Porque el fantasma de Venezuela es algo que ha rondado siempre en Ecuador y que se lo ve como un peligro muy concreto por la cercanía de los liderazgos del primero de Rafael Correa con Hugo Chávez y después con el apoyo irrestricto prácticamente de los liderazgos del mundo. Gracias Simón, buenas noches. Gracias Simón, buenas noches. Muchas gracias, con gusto. Es el doctor Simón Pachano, politólogo ecuatoriano de Flaxo, analizando desde Quito, Ecuador, el panorama futuro de este país que por ahora se encuentra dividido en dos mitades políticas, aunque el ex vicepresidente de Rafael Correa asumirá en los próximos meses como nuevo presidente de la República. ¡Gracias!